Te quiero, porque en tu cabeza nacen sueños generosos Te quiero, por si fuera poco, también por tu mirada y tu sonrisa Te quiero, porque en tiempos duros el miedo no te paraliza Eres mi cómplice en todo, eres rebeldía y amor Eres quien mientras caminas haces de este mundo un lugar mejor Y te quiero, porque te admiro, y te quiero porque hoy yo soy mejor Desde que te quiero y te conozco me doy cuenta que somos mucho más que hoy Te quiero, porque hoy yo soy mejor mejor Y te quiero, porque hoy yo soy mejor mejor